Los diputados y senadores gastaron más de 452 millones de pesos en los últimos seis años en pagar seguros de gastos médicos mayores. El gasto del presupuesto público corresponde a 128 senadores por los últimos seis años, periodo que dura su encargo, que corresponden a las dos últimas legislaturas. La erogación también incluye a los 500 diputados federales también en las dos legislaturas, la actual, la 63, y la anterior. De acuerdo con un recuento hecho por el Universal de los últimos seis años, 2012 y 2018, o las últimas dos legislaturas, el Poder Legislativo ha erogado 452.3 millones de pesos para asegurar a los 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión, así como a sus familiares más cercanos. El gasto en San Lázaro Los acuerdos de autorización anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la Cámara de Diputados señalan que en 2013 en San Lázaro gastaron 72 millones de pesos para el seguro de gastos médicos mayores de diputados y mandos superiores. En 2014, 70.6 millones y, en 2015, 65.5 millones. Además, por la 63 legislatura en los tres años se pagaron 161 millones de pesos, lo que suma 369.1 millones de pesos en los últimos seis años. De 2013 a 2017, el Senado de la República ha desembolsado 83.2 millones de pesos en el pago de seguros y gastos médicos mayores con empresas aseguradoras privadas para los legisladores. De acuerdo con una revisión de los informes sobre contrataciones del Senado de la República en 2017, se contrató una póliza de gastos médicos mayores por 38.2 millones de pesos, al cual se le sumó un seguro de vida en capacidad total y permanente. En 2016, se destinaron 14.2 millones de pesos para el pago del seguro de gastos médicos mayores de los legisladores, mientras que en 2015 el costo fue de 12.9 millones de pesos. En 2014, erogó 11.3 millones de pesos. En diciembre de 2014, el Universal dio a conocer que de septiembre de 2012 a mayo de 2013 la Cámara Alta registró una erogación por seguros de gastos médicos mayores de 6.696.700 pesos. Según la solicitud de información con número de folio de barra 62 barra 0250 barra 2013 punto beneficios VIP, los contratos que establecen órganos como la Cámara de Diputados como el firmado en 2014 con la empresa GNP dio cobertura amplia a 2.043 personas, e incluyó a esposas, maridos, hijos y padres de legisladores, así como a los altos directivos del Palacio Legislativo de San Lázaro. Para los diputados y familiares se pagaron del erario casi 71 millones de pesos y para los mandos medios y superiores de San Lázaro más de 23 millones de pesos. De acuerdo con el contrato CAJ 069-2014, 369 de esas personas fueron esposas o cónyuges de legisladores, 685 fueron hijos, todos son menores de 25 años, y 495 los padres de los titulares, es decir, de los diputados federales. Todos los asegurados gozaron de la mayor cobertura en materia de gastos médicos en el país y el extranjero. Más noticias en MSN. ¿Qué es la canícula? ¿Cuánto dura? ¿Y qué hacer para no morir de calor? El sueldazo de peña que no se compara con los de otros presidentes. Galería de Quinto Poder ¡Gracias!